Hay muchos que son piedras de tropiezo a los que siguen los caminos de Jehová pero en el mundo del pecado viven presos no sabiendo que Cristo es la verdad pero tú tienes que pagar el precio porque un día Dios te buscará ten cuidado no seas piedra de tropiezo porque el alma que peca de morirá ¿Cuántas veces has leído en la palabra que Jesús murió en la cruz por ti pero tú le das la espalda y luego dices ay hermano esto no es para mí pero tú tienes que pagar el precio porque un día Dios te juzgará ten cuidado no seas piedra de tropiezo porque el alma que peca de morirá y así lo dice la palabra de Dios en este capítulo 18 versículo 4 que aquí todas las almas son mías así como el alma del padre el alma del hijo sí, que aquí todas las almas son mías el alma que peca de morirá cuando suene la trompeta allá en el cielo y Cristo venga con sus ángeles de gloria tú clamarás muy tristemente y sin consuelo implorando de Dios misericordia pero tú tienes que pagar el precio porque un día Dios te juzgará ten cuidado no seas piedra de tropiezo porque el alma que peca de morirá el alma que peca de morirá